Bienvenidos al Gato Diosimandias Bienvenidos al Gato Diosimandias Si probablemente eres de mi generación Tu debes recordar Slam Dunk Este anime que viene basado en un manga Con el mismo nombre Que nos cuenta la historia de nuestro amigo Hanamichi Que aprende o se mete a practicar basquetbol Para conquistar a una chica A la linda Haruko Y a partir de ahí comienza toda una serie de aventuras En torno a este deporte del basquet Este anime vendría a ser el equivalente a lo que fue Supercampeones para el fútbol Slam Dunk es para el basquet Y el día de hoy me acabo de enterar Yo no tenía idea que este proyecto se estaba llevando a cabo Pues ha salido el trailer de la película de Slam Dunk Donde podríamos me imagino ver ya el final de esta serie El camino que debió haber recorrido Porque este anime solamente duró unos añitos Empezó el 93 y terminó el 96 Aunque obviamente a Latinoamérica todo llega siempre después de tiempo Pero igual fue muy, muy, muy disfrutable Y quiero ver, quiero ver en este trailer Qué es lo que vamos a ver a continuación Qué es lo que nos van a contar de la historia de nuestros personajes favoritos Eso sí, el trailer está en japonés Obviamente acaba de salir hace una horita que yo sepa Y no hay traducción Así que vamos a disfrutar este trailer en idioma original Y sin saber qué es lo que dice Empecemos en 3, 2, 1, va Todo negro Ya Ahí está Ahora sí Una calidad gráfica distinta, ¿no? Está interesante la animación, ¿eh? No me esperaba esto Me gusta, me gusta Me gusta cómo se está animando el agua Bien manga, ¿no? Como que nos están tratando de El dibujo es como, como, como Como animar un manga Está bien, me gusta Cienas, cienas No hay más No hay más Imagino que ahí dice El 3 de diciembre estrena la película Imagino que a eso se refería Esto, ¿no? Imagino No sé Y sale la fecha El 5 ¿Qué más información va a haber el 5? Uy, yo lo sé, amigos Esto es Esto es genial No sé si ustedes han visto en Netflix Un anime de básquet Llamado Kuroko no Básquet Y si les ha gustado eso Créanme que ver Slam Dunk Les va a encantar Este es uno de estos animes Clásicos, clásicos, clásicos Que uno disfruta un montón Tal cual Yo lo pongo en la misma categoría Que tiene Capitán Tsubasa Supercampeones Que tiene Caballeros, Caballeros del Zodíaco O que tiene incluso Dragon Ball Es un Es uno de esos animes Que uno tiene que haber visto Sí o sí Y en el tema de deportes Estos son como que Imperdibles Así como el príncipe del tenis ¿No? Para los que les gusta Ese Ese deporte Yo los dejo hasta acá De hecho esperaba que este trailer Me muestre un poco más No me ha mostrado Nada Más que la posibilidad De ver por primera vez El campeonato Nacional Y todo este tipo de cosas Que podemos Ver ahí Y la calidad gráfica La calidad gráfica me gusta Es como ver Manga en movimiento ¿No? Así en alta Alta Altísima calidad Estoy ansioso Por saber más de esto Por ver Espero que sea el próximo mes Porque según esa fecha Aparentemente Sería el estreno El próximo mes Y esto Sí Lo voy a ir a disfrutar Al cine Te recomiendo Que si no has visto Este anime Busques En alguna plataforma Me parece que Crunchyroll Que es una plataforma legal Creo que ahí está Yo la voy a buscar también Para ponérmela a ver De nuevo Y entrar Así todo Fresquito Al cine Para disfrutar El final Espero que no sea el final De esta serie Y tengamos por ahí Alguna otra película Más en el futuro Eso es todo conmigo amigos Recuerden suscribirse al canal Si es que es su primera vez aquí Y nos vemos En el próximo video Chau Recuerden felinos y felinas Que si quieres inmortalizar Tu nombre En los videos del canal Puedes unirte Y volverte Miembro de los Atlantes Los Green Lanterns Los Kriptonianos O los nuevos dioses Los nombres De todos los miembros Aparecerán En cada nuevo video Que haga Quiero agradecer A los que ya se unieron Su apoyo Es muy importante Para ayudarme A mejorar Este Tu canal El Gato De Ozymandias Síguenos Para más contenido Esto fue El Gato De Ozymandias